Te junto con todos Toda clase de delincuentes A veces comen en frío y otras en caliente Roban todos los días los coches Uno por la mañana y otro por la noche Es muy familiar su ternura Y la facilidad con que divisan la basura Al final me buscan una ruina Y me venden como una lata de sartilla Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto Y los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar Con el suave viento gratis y fresco De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal Me son tan bien conocidos los traficantes Los que llevan camino de doctores y los almirantes Llaman a las puertas de mi casa Vendedores de cadenas y también de alajas Yo por mi parte miro por el agujero Pero alguien tapa el cristalito con el dedo He reconocido sus huellas Esta noche dormiré con estrellas Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto Y los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar Con el suave viento gratis y fresco De mi abanico de cristal 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 Me han olvidado todas las oraciones, los lamentos de los curas y predicadores Me miro en el espejo por las mañanas y me asombro de tener aún la misma cara Pregunto quién es aquí el más fuerte, me estiro las orejas y me cuento los dientes En los carteles van los importantes, este carro solo es de comediantes Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar con el suave viento que garantiza y fresca